¿Y usted qué? ¿Cómo se lo está pasando? ¿Un poco seria? Es que no me gustan los micrófonos, no me gusta que estéis todo el día grabando por ahí, dejando de intimidad de la gente, estoy harta. Usted es gallega, ¿eh? Sí, soy gallega, ¿qué vas a pegar? Bueno, respetemos, respetemos, Jesús. Yo quiero disfrutar del concierto y estáis aquí molestando siempre los micrófonos. Pero bueno, no se enfade usted, ¿qué le parece este bonito concierto que estamos disfrutando aquí en la Plaza Mayor? Muy bonito y me lo estás estropeando. Venga, Jesús, respetemos a nuestra vecina, que no le gusta la tele. Sí, hartísimo. Bueno, no, no, no. Es que además, ¿vosotros qué sois? Del calvo este, ¿no? De Emilio, Madrid directo. De Madrid directo. Que os veo ahí en el zapi, siempre haciendo el payaso y el video. Bueno, hombre, bueno, bueno, bueno. Bueno. Señora, que solo hemos hecho una pregunta, que es noche de viernes. Es que estáis molestando siempre. Es que la falta de intimidad ya llega a colmos. Bueno, no se fue a sus... Bueno, no se fue a sus... Bueno, bueno, oye... Bueno, Jesús... Bueno, a ver, Jesús, Jesús... Bueno, a ver, vamos a mantener un poco... No, pero hay que respetar también la intimidad de la gente. Yo entiendo que Jesús ahí, no sé si no nos estaba oyendo, pero sigue persiguiendo a la señora con el micrófono, pero a ver... No, no sé si no. No, no. No, no. No, no.